Estamos activos, estamos activos, los sobrosos en el aire, los que están dando cátedra a muchos programas por ahí. Estamos activos. Señores, no es una entrevista, lo de Michael Yaroy, no es una entrevista. Es que él va a ser parte del staff de Alofoque Radio. De lo que me pregunto, en un programa que se habla de toque, hay malas palabras, hay líos, hay farándulas, un pastor, ¿qué puede hacer ahí? ¿Eh? El famoso pastor y cantautor Marcos Yaroy será una de las nuevas caras del staff de la plataforma Alofoque Radio. Desde el próximo jueves estará Marcos Yaroy, anunció el reconocido empresario de la comunicación Santiago Matías. Señores, vamos a ver, porque nadie sabe si es una sesión que él va a tener de la palabra, porque cada día es muy bueno en ese programa algo de paz, porque no se puede catalogar como que él va a ser algo del mundo, pienso yo, porque es un pastor y le canta a Dios. ¿Va a llevar el evangelio a Alofoque, a los barrios, a llevar el evangelio? ¿Qué usted cree, flaco? Es posible, pero ahí está el pachata también. Yo creo que el pachata Santiago lo ayudó ahí. Yo creo que el maestro Marco Yaroy debe pensar bien, porque es muy criticado, ¿sabes? Por los comunicadores del mundo. Es muy criticado por su forma de vida, porque no es pobre, y que esto y lo otro. Debe tener cuidado en cuanto a decisiones, porque ese programa es muy fuerte. Ese programa, ahí se dice de todo, ahí le entran a tiro, ahí que fulano. Entonces, un pastor en medio seguro va a tener sucesión, que no va a estar todos los días. O en los barrios. Sería bueno una idea, sí, una idea de que Marco Yaroy salga a los barrios y promueva la palabra de Dios, que hace mucha falta en los barrios. Ahí están los números de teléfono, 809-725-0505. ¿Está de acuerdo usted que Marco Yaroy de sea parte del elenco de Alofoque Radio, programa juvenil muy visto por todo el mundo? Ahí está el pastor Marco Yaroy de, que uno canta bonito, canta canciones que llegan al alma. Como dicen, no es Llovera, sino Marco Yaroy de, claro. Debe ser cuidadoso en cuanto a eso. Marco Yaroy de, el pastor, el pastor también de una iglesia, me parece. Eso está muy bien en cuanto a esto se refiere. Pero es muy fuerte ese programa de, muy, muy, muy fuerte ese programa de Alofoque Radio para el pastor. Es mi opinión, ¿entiendes? Es mi opinión, pero cuando viene a ver, cae mejor que el pachá. Porque me hacía una sesión hablando de la palabra en los barrios, caería bien. Es una idea, Santiago, si la quiere copiar. Está en todo tu derecho. Señor, y pasando a otra información.